Recuerda que todas las mañanas estamos compartiendo contigo solamente optimismo, estamos siempre positivos, estamos llenándote de alegría, estamos en 5 minutitos más en Televisión Canela, hoy entrego la entrada de Américo. Estamos acompañados de chicas guapísimas, guapísimas, ¿cómo están? ¿cómo les va? Gracias, muy buenos días. Ahora es muy bien, nos acompaña ahora. Sí, gracias, muy buenos días a ustedes, muchísimas gracias por la invitación, nosotras orgullosas de estar compartiendo pues esta mañana con ustedes y pues despertando juntos con amareto y miel. ¿Qué tal? ¿Se levantaron de buen genio con el pie izquierdo o el pie derecho? ¿Cuál? Yo creo que con el pie derechito, siempre con el pie derecho. Claro que sí, con muchas ganas de entregar todo nuestro talento, entregando a nuestro público tan lindo como siempre nuestra música, nuestro nuevo repertorio. Un preguntito, ¿ustedes solteras, casadas? Todiditas solteras. Todas solteras. ¿Viudas? Ninguna. ¿Y monja, viuda, soltera, casada? Aquí no nos ponemos a saltar. Solteritas, solteritas. Está llegándonos al 10.80, dice, felicitaciones, se les ve muy bien, señoritas, por favor envíen un beso grandote, Lago Agri. Un besote grandote para Lago Agri, chicas. Así que, bendiciones para ustedes. Lago Agri, saludos, y tienen que meter carpeta porque estas chicas están guapísimas y están solteritas. En búsqueda. Sí, vinieron desayunando. Sí, por supuesto. Un grupo nuevo, ¿verdad? ¿Qué tiempo tienen, chicas? Bueno, el grupo ya va para el año y medio, muy contentas, claro que sí, de estar aquí nuevamente. Y bueno, vamos a seguir entregando nuestra música. En algún momento ya nos estaban acompañando aquí en cinco minutitos más, pero hoy nos han traído también una chica nueva. Claro. ¿Qué tal si le presentamos a la chica nueva? Claro que sí, compañerito, por favor. Valdita, vueldita, verito. Valdita. Netamente quise a ella, nuestra compañera. Producto ecuatorial. Nerviosita creo que está, ya lo vamos a hacer hablar. Yo quiero despedirle a la chica que está al lado tuya un beso para mí. Y después, ¿por qué en la casa te dan con el mazo? No le digo nada. Vamos a seguir bailando, Katy. ¿Qué te parece? Sí, vamos a seguir. ¿Con qué canción vamos? Vamos ahorita con nuestro nuevo tema. Se llama Vete pa' la calle. Vete pa' la calle. Así te van a decir, Paola, en la casa. No, nadie tiene que decirle así. Estamos en cinco minutitos más, Samarit y Miel. Vete pa' la calle, levántate. Vete pa' la calle, ya tus palabras no valen. Prefiero quedarme sola, mala compañía. Vete pa' la calle, son mucha mujer, tú sabes. Quedaste pequeño, después de mí no hay nada. Vete pa' la calle, ya tus palabras no valen. Prefiero quedarme sola, mala compañía. Vete pa' la calle, son mucha mujer, tú sabes. Quedaste pequeño, después de mí no hay nada. Ahí va. Agarrame en la onda, no pas mi vida, yo te quiero, ya. No mereces este cuerpito latino. ¿Qué? Eres un pobre rosa, embosquero, traicionero, ya. Ya piensas que no vuelves conmigo. Sin tu amor yo no me voy a morir Hay otros más por ahí que se derriten por mí Pequecito, pequeñito, chiquito, muy chiquito El baile es demasiado pa' ti Vete pa' la calle, ya cruzan lo mismo baile Prefiero quedarme sola, mala compañía Vete pa' la calle, son muchas mujeres, tú sabes Quédate pequeño, después de mi no hay nada Soy mucha mujer pa' ti, pa' ti Amareto y bien Recuerde que en la capital de los ecuatorianos hay pico y placa Arriba, arriba, levántese con esta energía Levántese con amareto y miel Cinco minutitos más Qué bueno que está esto Vete pa' la calle, ya tus palabras no valen Prefiero quedarme sola, mala compañía Vete pa' la calle, son muchas mujeres, tú sabes Me quedaste pequeño, después de mi no hay nada Vete pa' la calle, voy a esperar Si quiero escuchar, ya Nunca vuelvo a amarrarme contigo Contigo, pobre que lo he perdido No lo intentes, no te creo Ya, la calle que tú no juegas contigo Sin tu amor, yo no me voy a morir Hay otros más por ahí, que se derriten por mí Pequenito, pequeñito Chiquito, muy chiquito El baile es demasiado pa' ti Vete pa' la calle, ya tus palabras no valen Quiero quedarme sola, mala compañía Vete pa' la calle, son muchas mujeres, tú sabes Quédate pequeño, después de mi bailar Fuerte los aplausos Vete pa' la calle Amaretto y Miel está con nosotros Y si usted recién se está integrando a la sintonía de Canela TV Estamos en cinco minutitos más Tenemos una mención muy importante, mi querido duende El Ecuador entero se prepara porque juntos nos vamos al Coliseo Rumiñahui Viernes 29 de junio a las 20 horas Prepárate porque vienes desde Chile con orquesta y coros Américo Hoy queremos entregarte las entradas para este gran concierto Tienes que mensajear al 10-80 Hoy vamos a la calle, vete pa' la calle Vete pa' la calle A cinco minutitos Pero pídemelo cantando Hola duende, ponme la canción El hombre es como el oso de Laura León y Azul Azul Y un saludo para cinco minutitos más Hola duende, compláseme con la canción suavecito de Laura León Y un saludo para cinco minutitos más Alelu, 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 alelu Mami yo te quiero, mamita yo te quiero, te digo la verdad mi corazón es sincero Mami yo me muero, mamita yo me muero, te digo la verdad mi corazón es sincero No mientas, cuando te digo a mami que esto movimienta, acelera mi sentido si revienta Alucinante, es vuestro botella y estas caderas, mueve la mamá como tú quieras El hombre es como el oso, mientras más feo, más hermoso, por eso a mi no me importa que tú seas tan horroroso El hombre es como el oso, mientras más feo, más hermoso, por eso a mi no me importa a mi ser tan horroroso Ha regresado, ha regresado, azul azul tiene quien ha acompañado, no trajo la bomba, trajo un bombón Tremenda mujer, el aura león Mueve tu cadera mami, muévela suave, menealo, como ya tú sabes Mueve tu cadera mami, muévela suave, menealo, como ya tú sabes Voy a cantar suavecito, 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 suavecito Voy a decir que te quiero Suavecito, suavecito Porque si no estás me muero Suavecito, suavecito Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Oh, yoito, suave, suavecito Voy a cantar suavecito Suavecito, suavecito Para llegar a tus oídos Suavecito, suavecito Voy a decir que te quiero Suavecito, suavecito Porque si no estás me muero Suavecito, suavecito ¡Qué lindo! Buen de mí, siempre se pasa Y para no desentonar con Laura León Ya regresamos, no se vayan Vamos a la pausa Revisamos enseguida Un minutito más Mañana sensacional Es que esta es la alegría Este es el entusiasmo Pausa, volvemos enseguida ¡Epa! ¡Gracias!